Viene Huacharaca, con me gusta el Huacharaca Dice el gabacho, la cámara chambira Vamos a regresarla para que todo el mundo vaya, si señor Empieza bien perrón Así retumba la cumbia Así retumba la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Ya llegó el Tony Ya llegó el Tony Llegó el Tony, la cámara chambira Ya, grabando el evento Salón Coronita Y retumba bien perrón Toda la bandera, chanadora, bailadora, bailadora Chambamón Venga la cumbia, cumbia, cumbia Como dice, como dice, como dice Yo llego la gente de Red Band Lo presentes hoy Yo llego sonido Stronger A DJ Stronger Sonido Stronger ¿Por qué no? ¿Por qué no? Chambamón Venga para la lulú y cuchillo Ándele cuchillo, ándele cuchillo Ándele lulú, ándele lulú, ándele lulú En la pista Bailando y el chamorre tumbando Venga Chambamón Que bonita cumbia Todo un éxito Con Pacho Martínez Sonido Chambamón Dice Pacho Martínez Llegó el maldito Chambayunio Toda la maldita raza locota Porra raza loca Dice Que van todos los cafeteros Toda la raza loca Llegó a todos los cafeteros La raza loca odiada Venga para el diablo Ese pancito Pollo Verdecito Martín Drogo Venga para el color Jimmy Frijol Cara Ese bichicanelo Junior Peluchito Ese caballito Borrándole Mickey Pichón Gloria Frijol Venga para el choco Furria Chacal Tigre Venga para el alito Cachorro Esa gloria Caballito Jordan Cuervo Ese cabezón El güero Raza locota Llegó a todos los servietos Llegó a todos los servietos Llegó a todos los servietos Cafeteros Metálicos Esa tigresa Ahí está para A su ane Toda la maldita Raza 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 loca Esta noche Chapa 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 Oh El sonido Por ese cabrón El sonido El sonido Te retumba Perrón Adiós No lo creo Vamos a todos los servietos Vamos a todos los servietos Hoy en su cumpleaños Quirión me lo bendiga Y arriba la festejada Venga Así retumba la cumbia Así retumba la cumbia Así retumba la cumbia 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 Chapa Juanito Juanito El ente más cachondote Con un champazote Chapa Dice Pancho Martínez Soy cafetero Y no me arrepiento Todas las cdc Nos llevan el pensamiento Ese loco Loquito Junio Peluchito Cody Ese Danny Marvin Drogo Venga para Ese Ese Carta Chay Panchote Miquel Yusa Pancito Furra Venga para el caballo Caballito Güero Cachorro Esa Bua Chacal Estón Chupal Pichón Ese Pertecito El Pinto Ese Lolote Ese Jairo El Diablo Ese Chucky Gwicho Drogo Jimo Conejo Luz Varga Ese Cyclone Ese Chris Mateo Anthony Licho Grupo Malditos Cafeteros La raza Loca Día de Los niños Locos Cazadores Parrocotes Escuadrón Sotes Traviesotes Chamacos Locotes De la veinte De la veinte De la maldita raza Locas Niños Locos Todos los rinconeros Barro Vatos Locos Llegando Los malditos Vatos 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 Locos Chamba Chamba Ese Juniors No es presente Venga para El Junior Venga para El Junior Ese Chamba Junior Mientras Lo digamos Juega Sus Cujetas Lodos Cafetores Cafeterote Vaya que Sí Se le respeta Yai Ese es Cafeteros para Drogo Pistor, ese es Gris Mateo, Barbie, Peluchito, Jimmy, Junior, Juanito, Diablo, Verdecito, Miquis, venga para el Chai, venga para el Chai, y usa Pancito, Güero, Caballito, Conejo, presento de Burra, Parcachorro, ese Wichito, venga para el Boy, el Chacal, la raza losa odiada, Chambaco. Que bonita rola, que bonita rola, venga. En la pista, bailando, bien chamborra tu mano, que se luzca, que se luzca el cuchillo, venga, ándele, 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 pero. Todos los cabeteros, ya lo dijo, el che me lo confirmó, el chemita mi barrio, cabetero la raza loca, raza loco odiada. Nadie, pero ni nadie, pero nadie me lo quita Esos trafías, chavacos locos de la veintidós Niños locos Raza loca, cazadores, liconeros Parrocos Escuadrones, los malditos No más o menos, están presentes La raza locota para el ángel Para el yusatancito, para la No más o menos, el caballito, el güero Para el cachorro, el chacar, para el peluchito La gloria, el verdecito Y todos los que faltaron, la banda de Antica en Puebla Chamba Esta noche queremos continuar Por ahí no más o menos Quieren bailar todo un poquito Pancho Martínez Chamba Chamba Vámonos sin comerciales esta noche